El mármol es una roca metamórfica formada a partir de rocas calizas gracias a un proceso natural de sometimiento a altas temperaturas y presiones. Este mineral está compuesto en más de un 90% por carbonato cálcico. Es posible que la explicación parezca muy técnica, sí, tal vez lo sea. Pero lo cierto y fácil de entender es que todo este proceso natural da como resultado uno de los materiales más bonitos y apreciados en la historia de la escultura. Solo hace falta llegar hasta el oriente antioqueño y visitar a Nelson Agustín Agudelo para entender cuándo alguien como él decidió convertir toda esa explicación química y física en una obra de arte. Nosotros teníamos minas de piedra de talco en el corregimiento de Sedeño y cierto día llegó allá un escultor que se llama Orlando Corrales, conocido en el gremio de la escultura como Orcomo y nos mostró el camino. Evidentemente somos varios escultores en la familia. Nos dedicamos a esto y nos metimos en este trasegar tan bonito que es el mundo del arte y nos dio pautas y nos enseñó que era otra forma de subsistir y de vivir una vida digna y noble. Muchas veces el don de ser artista necesita un pequeño empujón que te anime a explorar y por supuesto a explotar el talento escondido, más aún cuando el entorno no nos ofrece las suficientes herramientas y posibilidades que se requieren. Y aunque en el camino tuvo otras aspiraciones y hasta se formó en la docencia, como dice el refrán, el que nace pa martillo del cielo le caen los clavos. Afortunadamente el apoyo y el ejemplo familiar sirvieron para que no se perdiera la posibilidad de que de Yaruma la Antioquia, para el mundo naciera un gran escultor. Gracias infinitas que yo me formé en el Seminario Santa Rosa de Osos porque en el corregimiento donde yo vivía no había muchas opciones para estudiar y mis papás me mandaron a estudiar al Seminario Santo Tomás de Aquino Santa Rosa de Osos para que fuera sacerdote. De hecho allá me quedé, estudié 10 años, hice todo mi bachillerato, hice toda la filosofía, pero yo ya en el transcurso de entre noveno y décimo, yo ya trabajaba esculturas con el maestro Orlando y mis hermanos allá en las minas, pero en piedra talco. Ya después que terminé fui educador en el municipio de Yarumal y ya en vista de que la educación en este país pues es un poquito complicada y por insinuaciones de mi padre, Agustín de Jesús Agudelo Correa, yo me metí de lleno al mundo del arte. La escultura es el vínculo del artista con la obra, es la conexión que existe entre el creador y la materia que espera paciente revelar sus emociones, sus sentimientos y sus deseos. Más allá de la técnica que por supuesto es importante en la maduración de un artista, el resultado es al final parte del ser y de la esencia del escultor, pero también portador de un mensaje que puede verse más allá de lo estético. Trabajo acero, trabajo hierro, pero mi material predilecto siempre va a ser el mármol, siempre va a ser el granito y el basalto, porque cuando yo estoy tallando un granito, cuando estoy tallando un basalto o un mármol, también estamos dándole templanza a nuestro espíritu, a nuestro ser interior, porque nos enfrentamos a un material extremadamente duro, que es inclusive más duro que las fuerzas del propio artista, pero que a la vez se deja quebrar y se deja moldear. Y así también vamos quebrando nuestro espíritu, vamos quebrando también nuestros egos, nuestras pasiones. Y el arte siempre va a ser esa manera del artista encontrarse con su yo interior y cómo demostrarle al mundo, cómo mostrar al mundo que nosotros tenemos también algo que enseñar, algo que mostrar, algo que dejar a las postreras generaciones. El arte siempre va a ser una forma humanista para darle soluciones al mundo. A través de los tiempos la escultura ha utilizado diferentes técnicas y estilos para llegar a un objetivo final, la representación. Pero esta representación no siempre es acorde con lo que mentalmente reconocemos como formas naturales, dicho de otra manera figurativo. El estilo abstracto es una manera de representar esa naturaleza con formas y figuras que se salen en mayor o menor medida de lo que cognitivamente podemos reconocer como cercano. Esta es la virtud del artista, la que le permite ver más allá de una materia sin forma e imaginarse antes del resultado que tendrá su obra después de quitar o poner, como dice Nelson, casi milimétricamente lo que le falta o le sobra al material utilizado. Las esculturas prácticamente la podemos hacer el arte del quitar, que es tallar, solamente es quitarle a la piedra lo que le sobra. Y el modelado, que es otra técnica también milenaria para bronce, para aluminio, para fundir en cualquier material, porque ya de esto lo que queda es el molde y yo ya puedo fundir en el material que desee. Y este es el arte del quitar y el poner. O sea, quitamos lo que nos sobra y ponemos lo que nos hace falta. Entonces, en este trabajo, nosotros podemos corregir, podemos quitar y si dañamos, tenemos la facilidad de volver a colocar. Entonces, acá estamos modelando una aguilarpía, que es un proyecto que tenemos para la Fuerza Aérea, Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea de Cali. Quizás sea difícil imaginarse que en un trozo de mármol u otra piedra pueda esconderse una figura humana o cualquier otra representación. Igualmente que al darle forma a un modelo con barro, arcilla o plastilina, se pueda llegar a esa misma representación de manera proporcional y con escalas que en ocasiones pueden confundirnos con la realidad. Nelson Agudelo, como muchos artistas, ha hecho su propia exploración de los diferentes estilos y técnicas en su escultura. Y aunque su material preferido sea el mármol, tiene claro que para llegar a la representación física de lo que se crea en su imaginación, generalmente esa figura condiciona la técnica. Pero igual nosotros tenemos bases de dibujo, claro que sí. Sabemos que la pintura solamente es una cara, y sobre esa cara trabajamos las profundidades, trabajamos la perspectiva, pero en la escultura trabajamos las tres dimensiones. El mayor aporte que puede hacer un artista con su obra no solo es estético. En ella se plasma el sentir y el vivir de quien la crea, y como lo hemos visto muchas veces busca generar un mensaje social. Una de las obras más representativas de Nelson Agudelo ha sido el Monumento a los Héroes Caídos, una obra que busca resaltar la memoria de aquellos que han entregado su vida al servir. Alguna vez por la cercanía que yo he tenido con varios miembros de la Fuerza Aérea, queríamos dejar a la Fuerza Aérea porque la Fuerza Aérea todos saben que es una institución del Gobierno, y que siempre van a estar prácticamente encerrados porque ellos en el conflicto armado siempre van a estar y estuvieron en el aire. Y no se le va a hacer tanta bulla a la Fuerza Aérea como a la Policía o al Ejército, y ellos necesitaban un monumento para sus héroes. En las pasadas ferias de flores vamos a tener siempre nuestro eterno recuerdo, la caída de los dos suboficiales que se cayeron. Pero esta no es la única obra con la que Nelson ha querido enviar un mensaje. Abstracta o figurativa, siempre habrá algo que narrar. La Fuerza Aérea 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 La música se escribe con notas, la literatura utiliza las palabras. En todas las artes existe un lenguaje con el que se crea, teniendo la herramienta lo que el artista aporta es su inspiración que lo lleva a jugar con los sonidos, las palabras o en este caso la piedra para crear una armonía, una ambientación ya sea escrita, sonora o visual de lo que siente y quiere narrar. La relación de Nelson con el material solo lo puede explicar él, porque más que un mineral inerte, es la materia de la vida que está por crear. Miro la piedra, le miro sus líneas, sus curvas y me voy adentrando entre su belleza, entre ese lenguaje coloquial que se tiene entre artista y obra. Y vamos dejando que la pulidora, que los discos en diamante vayan soltando, como el poeta escribe su poesía, vaya soltando y haciendo, haga música, haga melodía, que haya belleza, cierto, porque la obra a pesar de todo tiene que tener belleza, claro que la extracción y todo el concepto ha dejado ya y cualquier objeto puede entrar a catalogarse como obra de arte en los museos y el arte contemporáneo. Pero nosotros tenemos que inscribir la historia en nuestra obra y tenemos que imprimir nuestro toque, o sea, nuestra sutileza. Y si algunas piedras se dejan intervenir entre figuración y abstracción, pues la hacemos. Pero si la obra pide no más que sea una abstracción pura, también tenemos ese lenguaje. El pintor elige con cuidado cada color del cuadro que está por pintar. Igualmente el músico elige los instrumentos, los tonos, los silencios, las intensidades, el ritmo y el tiempo de su canción. El escultor elige las herramientas y cuida que cada golpe de martillo y cincel esté en acordes con la armonía de su figura. Cada arte tiene su estilo y su técnica. Estas le sirven al artista para crear su propio sello que lo identifique y lo diferencie de los demás. Igualmente cada artista tiene una manera diferente de crear, de sentir y darle forma a su obra con cada paso previo al resultado final. Nosotros los escultores, a diferencia del pintor que prepara su obra en un bastidor, nosotros también preparamos nuestra obra en nuestro caballete que es cortar un buen vértice a una piedra, la base y ya la paramos y sobre ella empezamos a trabajar la figura tridimensional. Entonces, eso es la ventaja del escultor, tener su obra completamente instalada, lista como diría el pintor en su caballete para empezar a moldearla y a trabajarla, a botar lo que le sobra. La obra de Nelson Agudelo también ha sido monumental. Además del monumento a los héroes caídos, una de sus últimas obras, otras tienen hoy el placer de estar en el espacio público y ser admiradas y apreciadas. Tenemos en Santa Rosa el monumento de los osos, en toda la entrada al municipio. Es una obra muy contemporánea pero también figurativa a la vez y que es una obra digna de mostrarla en cualquier ciudad del mundo. No necesariamente una obra para un municipio tiene que ser lo que me dio el alcalde para hacer. No, hay que hacer una obra digna que nosotros nos sintamos orgullosos de dicho trabajo. En el seminario donde yo estudié, dejé una última escena de 7 metros con 10 de largo por 1,68 grandísima tallada en piedra. Un escultor siempre estará orgulloso de que su obra se exhiba. Aunque el proceso creativo siempre será diferente en cada artista, aunque el material cambie, incluso la técnica y el estilo, siempre habrá una marca que lo identifique y siempre cada obra será indiscutiblemente parte de lo que él es. Ya se ha dicho, pertenece tanto la obra al escultor como el escultor a la obra. Podría decirse que el vínculo entre ambos es tan fuerte que durante el proceso de creación forman un solo ser. Sin importar el material, la obra es lo que éste esconde, o en el caso del moldeado, lo que pide ser. Nosotros como artistas, como escultores, manejamos un coloquio, como un coloquio de amor entre la obra y el artista. Entonces nos conversamos, nos reímos, hay veces lloramos, pero la obra me va diciendo a mí, me va hablando, ella me va pidiendo que le hago y uno como artista va plasmando su estado emocional del momento dentro de su obra. Por más abstracción que sea, la obra siempre va a tener parte del escultor. Para muchos quizás sea una opción elegir el camino a seguir para su vida. Para el artista es una elección, pero también un llamado a utilizar su don para llevar un mensaje tanto personal como colectivo. No importa si el artista nació se hace, el llamado se sentirá. Y aunque muchos duden de que sea la mejor opción, quien entrega su vida a las artes y lo hace con la pasión y el amor que se requiere, puede alcanzar grandes metas. Porque no solo es un nombre, es su obra la que trasciende y quedará como legado. Aparte de que yo me gano la vida, estoy haciendo lo que más me gusta, que es plasmar una obra de arte en una escultura. Me visualizo como educador, de hecho soy educador, pero no ejerzo. Es una profesión extremadamente linda, es una profesión que vos entregas tu vida a educar generaciones y a formar personas. También desde la escultura podemos educar, también desde la escultura podemos formar, también desde la escultura podemos dar a entender una situación social. A través de la escultura nosotros nos podemos enmarcar en un contexto contemporáneo y que nos alinee con el devenir y con el pensamiento actual. La escultura, la filosofía, la ciencia, las artes en general, todos marchan a la par del pensamiento humano. Nelson es portador de un arte milenario. La escultura es tal vez una de las artes más antiguas en la historia de la humanidad y sus técnicas han escrito incluso la historia misma. Un libro de arte podría contarnos paso a paso la historia de las diferentes civilizaciones por medio de sus pinturas y sus esculturas. El artista de hoy puede hacer un llamado a que el arte continúe escribiendo nuestra historia, al igual que los libros y la música. A mí alguien me decía que el mármol y los bronces están obsoletos de los museos y las galerías. Nos estamos quedando obsoletos, somos los artistas que estamos dejando estos materiales que son eternos, dejándolos por fuera de la contienda del arte contemporáneo. Tenemos que sumarlos y darles su valor a través de la historia de la humanidad. Tenemos que trabajar cosas nuevas, tenemos que reinventarnos y revaluar qué vamos a hacer nosotros los artistas con los materiales eternos, como el bronce y como los mármoles, como los granitos, los basaltos. Tenemos que llamar a las nuevas generaciones de artistas, que no le tengan miedo a tallar, que no le tengan miedo al mármol. El mármol es un material extremadamente noble y bello y que podemos volver airosos con una buena obra, una buena propuesta después de toda esta situación mundial que estamos viviendo, que sea un llamado para nosotros trasegar por las musas de la inspiración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!